Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria. Hoy estamos aquí ya para despedir la Semana Santa con el Cristo Resucitado en la Iglesia de San Pedro de Alcántara, hermano con el hermano mayor. Y que nos va a contar cómo ha ido toda la semana. Señor Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo valoraría toda esta semana? Esta Semana Santa de verdad, bueno, buen Domingo de Pascua, esta Semana Santa nos está sorprendiendo a todos porque hemos cambiado los recorridos. Esperábamos, teníamos las dudas de que habría gente en las calles nuevas, pero vamos, ha estado llena y más de lo que nos esperábamos. El tiempo también nos ha acompañado, ha hecho plásticamente verano, 30 grados y bueno, hemos tenido una buena Semana Santa y mejor de lo que esperábamos. Y esto no se para, ya hay que ir pensando en el año que viene y hoy que viene la Legión y una banda de Málaga que estuvimos viendo este verano, la banda Las Golondrinas, que ya la veréis, tocan muy bien. ¿En qué situación estaba este año vuestra cofradía? Bueno, nuestra cofradía, gracias a Dios, pues llevamos, la encontremos con un agujero bastante importante de deuda, pero vamos, se está liquidando y tenemos buenas perspectivas. Hemos invertido también este año en los enceres, en ánforas, un pollero que hemos comprado nuevo, hemos restaurado casi completamente la pollinica, en fin, que hemos invertido bastante dinero también. Ya hemos visto en el libro que habéis presentado, que todo el mundo lo ha tenido, es un libro como al final de la página, con las cuentas de... Ahí podéis ver las cuentas, lo que nos gastamos, lo que hacemos y vamos, lo tenemos hasta cuadrado. Yo creo que esto, la Semana Santa en San Pedro cada vez va más y la gente, las personas están respondiendo. Por eso también vuestra unión con otras hermandades, ¿no?, que también ha acompañado a la cofradía. Sí, la hermandad de San Pedro siempre, Miguel Ángel Mata es amigo personal mío y siempre nos apoya, también nos da un aporte económico y vamos, nos llevamos muy bien. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena por esta Semana Santa, que la vi bordado, no sé el año que viene si la vaya a poder superar, porque yo creo que vamos... Intentamos mejorarla cada año y gracias a vosotros, Elena, por siempre contamos con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hablamos con doña María José Chacón, que ya se encarga, bueno, pues de mandarnos siempre los comunicados, las notas, las cosas interesantes. Este año se nos ha escapado alguna cosilla por hacer, pero bueno, esperemos el año que viene a hacerlo con más tiempo y podamos dar cobertura a todo lo que acontezca antes del previo, de sacar estos pasos maravillosos que hace la cofradía María José y todo el equipo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy es el día de gloria, ¿no? Hoy es el día gloria, ya ha pasado todo lo peor, ya se han pasado la mayoría de los nervios y bueno, ya hoy es para relajarnos y disfrutar el día. Tenemos muchas mantillas blancas, como todos los días. Bueno, hay menos, porque las chiquillas cada... pero bueno, habrá, habrá algunas. Yo he tenido algunas pequeñas ahí. Sobre todo las pequeñas les gusta, las pequeñas sí que les gusta, es verdad. ¿Cómo resumiría esta Semana Santa, María José? Pues la verdad que ha sido muy bonita, muy emotiva. Nos ha costado porque nos cuesta todos los años sacarla, pero los cambios de recorrido han sido fantásticos, con gente en todo sitio, el tiempo ha acompañado muchísimo, yo creo que maravillosa. Difícil de superar, ¿no? Para los años que viene. Bueno, se intentará, se intentará. Muchas gracias, María José. Gracias a ti. Bueno, pues hablamos con el párroco de esta iglesia, el señor don Francisco, que siempre dice unas palabras muy bonitas, a mí me encanta cómo habla, cómo se dirige a todos los fieles y que bueno, hoy ya termina la Semana Santa con el día de gloria, o domingo de Pascua, de resurrección. Bueno, el nombre de cada uno. Efectivamente, sí. Hoy es la Pascua. La Pascua es la resurrección, la vida, la celebración de que hay esperanza, incluso cuando se esté pasando mal. Entonces la resurrección es la celebración de la vida y de la esperanza. Yo creo que es un buen momento para que a todos, incluso a los que de algún modo lo están pasando mal, por lo que sea, por la enfermedad o por la situación familiar o, sabe Dios, de trabajo, es bueno decir que hay esperanza, nos tenemos que ayudar, hay que luchar por la vida unos por otros y ayudarnos mutuamente. Jesucristo resucitado a ello nos enseña. Muchísimas gracias. Ya preparando, yo me imagino, para el año que viene, ¿no? Claro, ya hay algunas ideas, ya que se han ido pidiendo. Estaremos ahí para transmitirla también a todos nuestros... Con muchísimo gusto. Gracias a todos. Feliz Pascua. Hablamos con el señor Mata, también de la hermandad, y que ha seguido todos los casos también de la cofradía y me gusta mucho ver esta unión y esta amistad también con el hermano mayor de la cofradía de San Pedro. Te hemos visto en toda la Semana Santa. Buenos días y feliz día de Pascua. Feliz día de Pascua a todos mis vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara. Desde la hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara, siempre estamos con nuestros hermanos de la cofradía y siempre vamos a estar intentando de ayudarles, de acompañarles y de seguir la fe que todos profesamos a los sagrados titulares de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Ya me decía el señor Cortés la amistad que le une también contigo. Sí, 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 somos grandes amigos y yo creo que lo más importante es que haya una buena relación entre estas dos grandes instituciones que son la cofradía y que son la hermandad del Santo Patrón. Tenemos que ser una simbiosis y tenemos que ser una parte exponente de lo que es nuestra población, de lo que es San Pedro de Alcántara y de lo que hacemos y realizamos cultural y religiosamente en nuestra localidad. ¿Cómo lo asumiría esta Semana Santa? ¿Cómo la has visto? ¿Qué te ha parecido? Me parece que ha sido espléndida, ha tenido una gran coordinación en todos sus pasajes, ha habido una gran participación también por parte de la feligresía sanpedreña y lo más importante es que San Pedro vive la Semana Santa, San Pedro se vuelca en su Semana Santa y San Pedro tiene que ir aumentando y mejorando año tras año esta semana de pasión y gloria que hacemos en torno a los sagrados titulares de la cofradía del Nazareno y de la Virgen de los Dolores. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Me pregunta cómo se llama. El Padrecito, como todo el mundo lo conoce, es Don Justo, que nos va a decir unas palabras. Él reside ya aquí en San Pedro, algunas veces también oficiado misa aquí en esta parroquia, misionero, una difícil labor, un difícil trabajo toda su vida. Ya pasó, ya pasó los 85 años, aquí me da la sillita, pero que sigan a Cristo, que sigan a Cristo. No hay más hoy en estos días, que sigan a Cristo, que sigan a Cristo, y me ha dado mucha alegría ver al pueblo de San Pedro en esta manifestación, manifestación de fe. Y por tanto, les animo a Dios, que sigan a Cristo, que sigan a Cristo, y me ha dado mucha alegría ver al pueblo de San Pedro en esta parroquia. Y me ha dado mucha madre, que tanto de nuestra madre, que sigan a Cristo, y me ha dado mucha alegría ver al pueblo de San Pedro en esta parroquia. Ciudad de San Pedro de Alcántara. ¿Qué me gustaba eso de Ciudad de San Pedro de Alcántara? Estaba precioso eso. Bueno, y vamos a resumir cómo ha sido toda la Semana Santa, don Rafael. La verdad es que, bueno, yo, las tres procesiones, hoy en la tercera que estaré, la gente se ha volcado con nuestra Semana Santa, como hacía años que no veía tanta gente en las calles. Luego también ha habido unos cambios de itinerario, que yo aprovecho vuestro micrófono, vuestra cámara, para explicarlo, porque hay gente que ha llegado hasta incluso a comentar que se habían suspendido procesiones. Y digo, pero Dios mío, ¿cómo puede inventar la gente tanto? No, este año lo que ha habido es que la Semana Santa se tiene que programar con bastante tiempo, porque tienen que hacer los programas, los libros, y nosotros teníamos la duda si la obra de Marqués del Duero podía o no perjudicar el itinerario que teníamos tradicional, Calle Jerez, por el Hotel NH hacia Marqués del Duero. Entonces les pedimos que ante la incertidumbre que se buscaran un itinerario diferente, por si la obra podía perjudicar. Al final podían haber pasado sin ningún tipo de problema, pero claro, en aquella fecha no lo sabíamos. Yo creo que ha sido un acierto, porque los pasos de Semana Santa han pasado por calles que llevaban años que no pasaban. Hoy, sin y más lejos, pasaremos por la calle San José del Valle, en los catalanes, que llevaban años y años sin pasar. Avenida de la Constitución, que era una incógnita, porque otros años había pasado y parece que no había mucha gente, sin embargo, este año estaba la calle completamente llena. En fin, yo creo que una Semana Santa estupenda, con muchísima gente participando y, en fin, hoy es Pascua y hoy es el día de procesionar, resucitar y que todo vaya bien. Y darle la enhorabuena también a nuestra policía, porque ha hecho un trabajo espectacular, no había ni un solo incidente, todas las calles estaban libres de vehículos, con tiempo, en fin. Yo creo que también hay que darle a ellos públicamente una felicitación por el trabajo que han hecho. Y acabamos de escuchar a la orquesta de Vélez Málaga, la golondrina, que ha hecho su entrada también a la plaza cantando. Muy bonita entrada, muy emotiva. Y, bueno, pues vamos ahora a ver cómo transcurre todo este día. Y, bueno, pues vamos a ver cómo transcurre todo este día. Y, bueno, pues vamos a ver cómo transcurre todo este día. ¡Vaya, vamos a ver cómo transcurre todo este día! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven contigo! ¡Ven contigo! ¡Eso es! ¡Ahí es! ¡Está muy atento! ¡Ven contigo! ¡Comprobado! ¡Ven contigo! 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 abrimos el paso 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 abrimos el paso